Hola amigos pescadores, adentrados en el mes de mayo nos encontramos un clima diferente que teníamos en invierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos la primera lubina pescada a superficie este año, aquí con el asturio. Es de 90 milímetros. Ya no es la primera que hacemos. Vamos a devolver el agua. A partir de ahora ya vamos a empezar a pescar la luminación de la superficie. Ya los días, tenemos más días de sol y la calor las hace subir a la superficie. Vamos a devolver el agua. Vamos a continuarnos con días muy soleados, muy despejados y aguas tranquilas e incluso, la gran mayoría de las veces, aguas cristalinas. Entonces, para ello debemos utilizar señuelos de poco tamaño, bien sean minos, vinilos o incluso los paseantes. Vamos a empezar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pienso que en la playa me puede dar muchas capturas. Si quiero hacer grandes lances, pues hay que recurrirse a los señuelos. Con este tipo de señuelos, los señuelos, aunque sean de 23 gramos, lograremos hacer buenos lances. Como os digo, este color kaki va fenomenal. Bueno, pues espero que los señuelos, es una recomendación que os doy aquí, es una recomendación que os doy aquí desde el canal de YouTube de Solo Rubalizas. Y espero que os doy aquí. Y espero que os doy aquí. Y espero que os guste el video. Un saludo.